qué tal amigos soy Hans de Dybalo hoy día sabrán cuántas pacas de cascarilla de arroz caben en un metro cúbico está listo ahí te va en un metro cúbico físico de cascarilla a granel ingresan 100 kilos ahora Dybalo por ningún motivo recomienda ni vende cascarilla de arroz a granel porque porque en el 99% está contaminado es decir trae contaminación cruzada si amigo arananero si estás comprando este producto no solamente estás comprando la cascarilla sino todo lo que trae consigo polvo tierra rafias excremento de aves covid etcétera porque se expuesta al medio ambiente y normalmente es recogida del piso a los sacos o del piso al camión este no es el servicio que nosotros ofrecemos ahora cuántas pacas de cascarilla de arroz prensada de Dybalo ingresan en un metro cúbico en el mismo metro cúbico por el cual esto estás pagando por 100 kilos en ese mismo metro cúbico ingresan 7 vacas de 28 kilos cada una es decir 196 kilos 96 kilos adicionales de cascarilla de arroz limpia desinfectada libre del cobit de almacenes estandarizados directos y puestos en tu fondo o en tu almacén de esta manera nosotros contribuimos al desarrollo de tu empresa comprometidos al 100% en cuidar no solamente la salud de tus colaboradores sino también de los nuestros pero sobre todo llevando bienestar prosperidad y eficiencia en nuestro servicio por eso ahora que ya sabes cuántas pacas ingresan en un metro cúbico también entenderás que son menos viajes por más cascarilla es por eso que cuando pienses en cascarilla de arroz prensada en pacas puesta en tu fondo libre del kobe 19 pienses en Dybalo vaya amigos en el mundo